Los materiales tenemos suficientes, estamos preparados, como todo el resto de bomberos. Tenemos nuestros protocolos de actuación, pero son incendios que sobrepasan de mucho a cualquier servicio de extinción. En Valencia se vio, y lo malo de esto es que dentro del edificio no puedes actuar desde el interior, solo te permite trabajar desde el exterior, por ya el propio peligro de la fachada y por las condiciones de temperatura internas y de humus. No es tanto el edificio, sino como está construido exteriormente. Las normativas, después de varios incidentes a niveles europeos y demás, se han ido haciendo más restrictivas. Todo para evitar esto, para que no nos sucedan propagaciones por fachada y nos provoquen incendios que se nos escapan de nuestra capacidad de extinción, que eso es lo que no queremos. Lo que solemos recibir, nosotros como Cuerpo de Palma y el resto de cuerpos de la península, normalmente somos incendios de una vivienda que puede propagar a dos o como máximo tres. En incendios como este, lo normal es que te llamen de un conato o de un incendio pequeño y ya pronto recibas muchas llamadas de que la cosa está creciendo. Por suerte, son incendios muy atípicos y nosotros afortunadamente no hemos tenido y esperemos que no tengamos.